Música Hace abulado en Andego Morejota. ¿Qué regalo? Hace un pepe hoy en Andego. ¿Qué es natural? ¿Qué es natural? No hay nada de tomar agua. Campaña y Guajangua se puede venir, pero... ¿Puera el platín? ¿Te llevo? Hace agua. ¿Qué es? Hace agua. ¿Puera el platín? En el agua de un marido. Un marido. En el agua. Aparece a tu hijas. En el agua. ¿Cómo se le doj hablar? En el agua. En el agua. En el agua. Carreras en la tierra. Hola señorita ¿Dónde trabajas? Ah, se va al neario para jugar muy bien Vamos conmigo Vamos conmigo Vamos conmigo Para usarla legalmente ¿Dónde está? Está comprobando la terrené Vamos conmigo Falo correctamente Me tienen la línea de hacerla Estudiando un shrug Si no esta detente At delicious Me llamo el río Cuando me encanta Sabes Y en español Prá, 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 prá Pum, dá pra lá Pum, dá pra cá